La verdad que el balance es muy positivo por ser la primera actividad. Se pudo sumar 86 jugadores de todo el mundo, porque la verdad que participaron de todos lados. Y nos permitió a la federación en sí poder obtener un total en dinero que fue de 17.000 y pico de pesos. Eso está publicado ya. Lo cual, bueno, con los descuentos bancarios y todo, quedaron aproximadamente 16.500 pesos, una cosa así. Con ese dinero, bueno, en el día de ayer fuimos y realizamos una compra grande de mercadería para poder constituir para cada uno de los barrios a los cuales vamos a asistir, y que ya estuvimos asistiendo en el día de hoy, los distintos paquetones, digamos, con la mercadería y las cajas de mercadería para cada uno de esos lugares. Bueno, realmente el balance fue más que positivo, fue muy satisfactorio que esta fuera la primera actividad en la cual, bueno, vinculamos directamente al ajedrez de la Federación Santa Fecina con la necesidad que hay en los barrios y con la actualidad que se está viviendo y con lo que es el hambre, fundamentalmente. La verdad que nos sentimos muy contentos de haber podido colaborar con la gente por ahí que menos tiene, con distintos merenderos de la ciudad, porque, bueno, en este tiempo de pandemia, como todos sabemos, ha afectado y ha complicado la tarea de toda la sociedad en general. Y, bueno, la verdad que nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de haber podido asistir a barrios como Loyola Norte, Juventud del Norte, un merendero de barrio San Lorenzo y después Alto Verde y barrio Los Hornos.